Un ciudadano quien era requerido por orden judicial fue capturado por el delito de fabricación, porte y tráfico de municiones y armas de fuego mediante los diferentes operativos de registro y control desarrollados por la Policía Nacional en los diversos barrios de Ocaña. Mediante las labores de patrullaje, registro y control en el municipio de Ocaña se logra ubicar una persona en el cual en el sistema de solicitud antecedentes arroja como resultado positivo por el delito de fabricación, porte y tráfico de municiones y armas. Esta persona es requerida por el juzgado de penas de Cúcuta, el cual era requerido aquí en Ocaña. Se deja a disposición ante las autoridades competentes para que sea adelantado el trámite correspondiente. Esta persona corresponde a 26 años de edad en el cual se encontraba en el barrio El Belén, partiendo ahí con sus familiares y mediante el registro que se viene realizando en cada uno de los parques priorizados aquí en el municipio se logra ubicar esta persona. Ante el requerimiento, este ciudadano fue dejado a disposición de la autoridad competente solicitante para su respectivo proceso de judicialización.